Good afternoon, children. Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestra clase de inglés y nuestro tema es It's playing time. Es hora de jugar. Y empezamos. Aquí vamos a leer y vamos a pintar. Aquí dice yo. Yo es trotar. Aquí, aquí dice play basketball, ¿ya? Aquí dice play basketball, jugar basketball o jugar baloncesto. Aquí dice play soccer. Play soccer es jugar fútbol. Aquí play tennis. Play tennis es jugar tenis. Aquí dice sear, navegar. Y por último tienen a swing. Swing es nadar. Entonces, repetimos. Tenemos jog, trotar. Play basketball, jugar baloncesto. Play soccer, jugar fútbol. Play tennis, jugar tenis. Sea al navegar, suen, nadar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a completar. Vamos a fijarnos qué es lo que tenemos que completar. Aquí tenemos que completar play tennis, ¿verdad? Pongo la A y acá pongo la E y acá la E. Play tennis. Aquí, play basketball, ¿verdad? Básquetball, ¿ya? Play basketball. Aquí, jog, ¿verdad? Jog, ¿qué significa trotar? Aquí, play soccer, ¿qué significa jugar fútbol? Por completo, la O, la E. Aquí, suen, ¿qué significa nadar? ¿Qué vocal le falta? La I. Y aquí, por último, seal. Pero se escribe sair, se pronuncia seal. ¿Ya? Entonces, play tennis, jugar tenis, play basketball, jugar baloncesto, jog, trotar, play soccer, jugar fútbol, suen, nadar y seal, navegar. Ahora, acá dice, acá tienes que poner un check si puedo o no puedo. Aquí, ¿puedes nadar? Si tú lo puedes hacer, si sabes nadar, puedes nadar, le pondrás yes. Si no, pondrás acá no. En mi caso, yo no sé nadar, entonces yo pondré aquí, que no puedo. ¿Puedes jugar fútbol? ¿Puedes jugar fútbol? ¿Puedes jugar? Sí puedo jugar. ¿Puedes trotar? Yes. Yes, I can. Sí puedo. ¿Puedes navegar? Sí puedo. ¿Verdad? ¿Podemos navegar? ¿Sabremos cómo llevar un bote? Bueno, en mi caso, yo no puedo, porque no sé. Entonces, yo pondré aquí, no hay canter. No puedo. Ahora, en nuestra siguiente hojita de aplicación, dice que vamos a encerrar lo correcto. ¿Qué dice acá? He plays soccer every week. ¿Ya? Él juega fútbol toda la semana. Todas las semanas. Entonces, yo miro lo que dice aquí y veo cuál es el que está jugando fútbol todas las semanas y ya lo encerré. Ahora, aquí dice, he spent every week. Él nada todas las semanas. ¿Cuál nadará todas las semanas? Entonces, como yo ya, aquí lo encerraré. En el siguiente, she sale every week. Ella, ella navega todas las semanas. ¿Cuál de las dos imágenes estará navegando toda la semana? Ella. Lo encierro. Debajo dice, she play tennis every week. Ella juega tenis todas las semanas. ¿Cuál de las dos imágenes es la correcta? Esta. La encerraré. Debajo dice, he jog. He jog every week. Él trota todas las semanas. ¿Cuál de las dos es la imagen? Esta. Siguiente. She play basketball every week. Ella juega baloncesto todas las semanas. ¿Cuál está jugando baloncesto todas las semanas? Correcto. Ella. Lo encierro. Ahora, debajo dice que una lo correcto, lo que dice. Por ejemplo, acá dice, she jog every week. Ella trota todas las semanas. ¿Quién es la que trota todas las semanas? Me fijo. ¿Quién está trotando? Y ya la encontré. Y la uno. Siguiente. She play tennis every week. Él juega tenis todas las semanas. ¿Quién está jugando tenis? ¿Quién? Aquí está. Él juega tenis todas las semanas. Debajo dice, she play soccer every week. Ella juega fútbol todas las semanas. Miro quién está jugando fútbol. Ella y lo uno. Y por último decía, she play basketball every week. Él juega baloncesto toda la semana. Y ya está. Bueno, pequeños. Ese fue nuestro tema de hoy día en el curso de inglés. It's play time. Es hora de jugar. Bendiciones. Nos estamos comunicando en una siguiente clase. Goodbye. Bye.